Una resistencia es justo lo contrario a lo que es un soporte. Se trata de un nivel de precio donde la cotización decide corregir, tomarse un respiro, donde la oferta es superior a la demanda y como no puede ser de otra manera los precios caen. Cuantos más sean los puntos de tangencia en la zona de resistencia, más fiable y más decisiva será dicha zona de control en caso de ser superada la alza. Adjuntamos el gráfico diario del oro y en él hemos señalado en verde la zona de resistencia, dilataciones aparte, de los 1.745 dólares. De manera que ha sido superarla y desde ahí reestructurar su nuevo alza. Y en color rojo hemos señalado la zona de soporte que en su momento nos mostraba el subyacente en la zona de los 1.670 dólares. Gracias. 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 Gracias.